Y este es el mensaje realmente importante que tengo que darles a todos y es que no necesitas retirarte a una cabaña, no necesitas años de práctica, de disciplina. Lo que necesitas es un grupo de intención en común y es una vía rápida hacia el milagro. Esta es una de las cosas extraordinarias que hemos descubierto al medir científicamente los grupos del poder de ocho. Descubrimos que la gente entra en lo que es esencialmente un estado místico y los científicos y psicólogos que han estudiado estos puntos altos de experiencias, como lo llama el psicólogo Abraham Maslow, las llamó la cima de las experiencias y descubrió que las personas experimentan fuertes experiencias físicas durante ellas, como hormigueo en los brazos. Tiene la sensación de estar en otro mundo como si no estuvieran en su cuerpo. Tiene una especie de lo que ellos llaman una epifanía deslumbrante, el significado de que de repente el mundo tiene sentido para ellos. Reciben algún mensaje, digamos, dándoles casi como una clave secreta del universo y también la sensación de un renovado rejuvenecimiento sobre la vida y su propósito en ella. Y esas y otras cualidades son las cualidades de las experiencias máximas, pero también para el grupo del poder de ocho. Mi gente en estos grupos y en las clases magistrales y también en los grandes grupos de la experiencia de la intención son todas las mismas cosas. Entonces, esto es lo extraordinario de la intención grupal. La gente habla de manifestación e intención, pero eso es algo aislado que haces por ti mismo. Es mucho más transformacional, místico y poderoso cuando estás haciendo intención en un grupo y lo que significa para nuestra propia capacidad humana y cómo liberar esa capacidad para vivir una vida más milagrosa. Tenemos tantas cualidades dentro de nosotros que ni siquiera las hemos reconocido aún.